Eres en mí, fuerza infinita Todo lo que había deseado hasta hoy Un despertar de la oscuridad Un sueño hecho realidad Todo lo dicho, hablado o escrito De lo que siento quedó atrás Porque no hay leyes que impidan que frenen mis ansias Que encienden el fuego que arde por dentro al besarte Para decirte amo me basta Solo con encontrar tu mirada Que me transporta como en un sueño Que me estremece sin decir palabras Para decirte amo me basta Solo con abrazarte y besarte Para sentir que el mundo es nuestro De nadie más Voy a estrecharte Voy a besarte Para que sientas seguridad Caricias frescas que muestran mi forma de amar Y hoy quiero estrenar Disfrutaremos del nuevo sentir Juntos buscando el mismo fin Yo te amo por dentro y por fuera No pongas barreras Ven, siente lo bello, lo grande De nuestro comienzo Para decirte amo me basta Solo con encontrar tu mirada Que me transporta como en un sueño Que me estremece sin decir palabras Para decirte amo me basta Solo con abrazarte y mirarte Para sentir que el mundo es nuestro De nadie más Mira, te lo dice el grupo de tú Para decirte amo me basta Solo con encontrar tu mirada Porque estando a tu lado Ya no existe el pasado Para mí lo eres todo Ven, déjate a mi amor Para decirte amo me basta Solo con encontrar tu mirada Voy a estrecharte Voy a besarte Voy a enseñarte A vivir y a soñar Para decirte amo me basta Solo con encontrar tu mirada Ay, qué será de mi vida Si tú te marchas Si tú me dejas No lo podré soportar ¡Epa! 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 Te quiero Y me enloquece negra Lo que yo siento contigo ¡Ey! Ay, yo no quiero negra Que tú me hagas sufrir Te quiero Y me enloquece negra Lo que yo siento contigo Y en las cosas del amor Todo se paga Y tu desprecio es mi castigo Te quiero Y me enloquece negra Lo que yo siento contigo Mira que no estoy tranquilo Amame, amame más Para ti, nena Para ti, nena Para ti, nena